Ya ni modo ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach Bienvenidos a un nuevo video El mundo de la música está hecho una locura Con estrenos, canciones y Shaki no nos decepciona Sigue muy presente y acaba de sacar una colaboración Con la bichota de bichotas, Karol G Yo obviamente tengo que reaccionar a esto con ustedes Porque además la canción me llama mucho la atención Ya vi por ahí algunos memes Se ve que estuvo bueno Así que el día de hoy voy a reaccionar a ella Y además voy a hacer un análisis musical vocal De este temón que ya le está rompiendo Así que pues vamos a comenzar Pero antes recuerden que ya pueden tomar clases de canto Directamente conmigo en nuestra escuela de canto online Acá abajito está toda la información Y también me irán muy feliz si me siguen en todas mis redes sociales Donde estaremos más cerquita Estoy en Instagram, Facebook y TikTok también Y ahora sí, sin más, vamos a reaccionar a TQG o TCO Diablos, señorita Yo les juro que cuando leí el título me confundí Y me vino a la mente la otra cosa Pero bueno, espero que no vaya tanto de eso Así que aquí vamos, venga ¡Wow! ¡Qué videazo, perras! Te coge, me encanta, me encanta el título Yo ya había visto por ahí que Karol G moría por hacer una colaboración con Shakira O sea, lo escuché en una entrevista Y la respuesta fue negativa Pero el día de mañana Si yo tengo otra canción que quiero hacer con Shakira Vuelvo y toco la puerta Y me da tanto gusto verlas juntas Es que Karol G la verdad es que es una gran exponente de la música Colombiana evidentemente igual que Shakira Y que siento que ahorita como que El sueño de Karol G de colaborar con Shakira Se está haciendo realidad Y lo estoy disfrutando con ella, ¿saben? Híjole, la verdad es que me encanta su acento colombiano Y cómo lo mezcla con su forma de cantar Hay varias vocales que les pone H antes Eso lo hace muy urbano, muy, muy reggaetonoso Me encanta cómo suena aquí Porque además está solita, ¿eh? Casi, casi hizo esto a capela Nada más están por ahí dos que tres soniditos ahí como ambientales Pero es ella en su voz casi, casi en crudo Se oyen muchos detalles de su voz que me encantan Me encanta esa sucesión melódica Uf, está perrísima, ¿eh? No, no te pases Está perrísimo ese beat Reggaetonoso Mi pelvis empezó a mover así de que No, 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 ¡estoy increíble! Me encanta Ay, no sé, no sé cómo va a entrar Shakira Uf, me tengo que calmar porque me emocionó mucho Esa como entrada, ya saben, está como súper sorpresiva Me gusta Está puerco ese beat Con puerco me refiero Es que lo tengo que explicar ¿Por qué? Porque van a decir ¿Cómo puerco? Pues me refiero a que está como Como que dan ganas de bailar Sí tiene este vibe muy de Karol G Como muy urbano Pero en esta onda colombiana Que se siente un poquito retrasado Como el tiempo Me parece que este elemento del urbano Del reggaeton en esta canción es increíble Y sí me sorprende Porque Shakira, aunque sabemos que también hace urbano Las últimas canciones que había hecho No eran precisamente urbanas en este vibe Teníamos una bachata ahí con monotonía y Ozuna Y teníamos también con Bizarrap Obviamente la que ya conocemos La súper famosa Pues era nada que ver O sea, se sentía urbano Pero más trap Como onda Bizarrap Y esto es urbano Reggaetonero Hasta el piso Dala Toda hasta abajo Entonces Eso es muy Karol G O sea, eso sí lo espero de Karol G De Shakira no lo sé Entonces me gusta Me gusta, me gusta Verte con la otra me dolió Obviamente Sí Oigan Me parece increíble Cantores como ellas A través de la música Expresan parte de su historia personal Y lo comparten con nosotros Creo que eso está increíble Y es una de las cosas más cool de cantar Por cierto Si ustedes quieren aprender a cantar Y no tienen ni idea Recientemente descubrí una app Que les va a encantar Se llama Vocal Image Es una aplicación diseñada Para ayudar a cualquier persona Aprender a cantar Y mejorar Usando su Singers Basic Challenge Aquí encontrarás Una serie de técnicas de entrenamiento Seleccionadas por profesores de canto Con el objetivo de ayudarte A mejorar tu voz El desafío Singers Basic Es una rutina integral De calentamiento vocal Que puede ayudar a los cantantes A mejorar su técnica Y prepararse para cantar El reto se divide en 6 partes Que se enfocan En diferentes aspectos del canto 1. Estiramiento de los músculos Diseñado para estirar Y calentar los músculos Antes de cantar 2. Control de aire Se centra en hacer consciente El uso de los músculos Que participan En la respiración y fonación Y mejorar el control de aire 3. Apertura del sonido Diseñado para proyectar el sonido Y mejorar la técnica vocal 4. Activación de labios Y cuerdas vocales Con esto aprenderás a coordinar El flujo de aire Y la vibración ideal De las cuerdas vocales 5. Activación de voz de cabeza Este ejercicio consiste En cantar el sonido De la M con la voz natural Y subir a notas altas Con la resonancia correcta Para manejar este registro vocal Y 6. Spa para tus cuerdas vocales Te invito a que probemos Vocal Image y su desafío Solo tienes que darle click Al link de descarga Que les dejo en la cajita De descripción aquí abajo También podrás encontrar Otras secciones como Voice Test Para analizar tu voz Y establecer objetivos Voice Training Útil para todo tipo De profesionales de la voz Planes personalizados Grabar tu progreso Y Educational Content Library Donde encontrarás Contenido especializado Para cantantes en formación O experimentados Recuerda que el desafío Singers Basic Es para divertirse Y cantar con todo el corazón cantor Me salió mi once No Pero ella siempre está Pa' lo mío Que vivimos en mi olvido Eso es muy Shakira La amo Me encanta el estilo vocal de Shakira Y aquí en esta canción Me encanta que Shakira Es tan sólida con su estilo No importa Si es bachata Si es trap Si es este Reggaetón del duro Del puerco Como este No importa Shakira siempre con su estilo vocal Va a todos lados Con él y lo defiende Y es súper consistente Amo eso Me encanta como la J La hace mejoró No hace mejoró Dice Mejoró Mejoró Amo ese paso Amo ese paso Amo cuando Shakira Hace esos pasos así Uf Me encanta Lo están rompiendo Esta buena canción Ay no Es que yo no puedo Con ese beat de reggaetón Es como que necesito Saben como Ir hasta abajo O sea Me encanta La música Me parece muy cool Y les digo Me suena muy Karol Me suena muy Karol Esta rola Me parece que las dos Están defendiendo Súper bien Sus estilos Sin ir demasiado allá O sea Vocalmente La interpretación Es lo que cuenta aquí Sí Quizá no tenemos Notas altas Melismas Seiscientas cosas Pero creo que la interpretación Es como muy sexy Como muy emperra Muy urbana Y eso Me está gustando Que quieres volver Se te nota Uf O sea Le está diciendo Obviamente no chico Evidentemente Piqué Inténtalo Nunca Ya Nunca lo intentes O sea Shakira y este En otro nivel amigo Que te quedó Grande la bichota Que fuerte Le queda Obviamente Es que aquí No le va a quedar Grande la bichota Con ese cuerpazo Esa voz Esa presencia Chica O sea Siento que está Está duro Está duro Alguien al nivel De la bichota No lo veo Anuel tampoco Lo logró Ay no Qué nivel De perra Se ven O sea De verdad Están Perrísimas Empoderadas Bichotas Lo que le sigue Qué onda Ay no Qué buen movimiento De booty Chicas Lo voy a hacer O sea Obviamente Me tengo que parar Hacerlo Todos Todos lo quieren ver O Solo yo lo quiero Hacer Este no pasa No pasa nada Este Sigamos con el movimiento De booty Venga Qué cool Amo Es que de verdad Cuando yo pienso en Shakira O sea Lo primero que viene a mi cabeza Es Y luego viene Me encantó que lo hiciera Karol G Qué lindo le salió cantar Shakira Shakira Es que eso es tan Shakira Obvio Obvio Sí Temón 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 Me encanta Cómo citan Esas referencias Me encanta Cuando hacen Con una canción Y como Ya con el conocimiento Colectivo De lo que pasó Me gusta Cómo usan referencias Ahorita dijo también Que no era la monotonía Obviamente Sabemos de su canción Monotonía Me encanta que hagan eso Porque es como Si nosotros Fuéramos cómplices De su historia A través de su música Y eso me parece Tan cool Me encanta Me encanta enterarme Del chisme con canciones Así es como yo Entiendo el chisme mejor O sea Están tirando duro De que le like a las fotos Y sigue con la otra Chicas Chicas La rompieron O sea Estarán insinuando Que todavía las buscan La verdad es que Me gusta que usen La música Para expresar Como esto Saben O sea Creo que a nivel Composición Esto tiene mucho valor Oigan Esa pausa Dramática De que pensamos Que ya iba a acabar La rola Y otra vez Entró ese beat Puercote De perreo severo Si Si me gusta Yo de aquí Al perreo severo Si Ya decía yo Obviamente Esto tenía el sello Obviamente Obviamente Él y Karol Han hecho una mancuerna Increíble Creo que Definitivamente Con razón Me sonaba esto Tan Karol Porque pues Obby on the drums O sea Evidentemente Iba a sonar Un perreo severo De obby on the drums Entonces Uff Que gran colaboración Me encanta Que Shakira Está como Haciendo colaboraciones Con gente Que ahorita La está rompiendo Y que está haciendo Grandes cosas En la industria Y me parece Que esta era La colaboración Que necesitaba Shakira Para seguirla rompiendo En su Como regreso Digo No es que se haya ido Pero creo que Esta nueva ola Obby on the drums Tenía que estar ahí Y definitivamente La colaboración Con Karol Fue muy acertada Me encantó Ver las juntas Wow Creo que ya acabó Porque Obby Ponía ahí su firma Siempre al final Así que Veamos si falta algo Pero según yo Ya Ya termina O sea Ahí dice TQM O sea Primero Te quiero O sea TQM Te quiero mucho Pero TQG O sea Supongo que el TQG Podría ser Que creo que por ahí Lo vi Ustedes díganme En los comentarios Si voy bien Es Te quedó grande Te quedó grande La yegua Perro Me encantó el final O sea El vato ahí Como todos nosotros Así Bien Bien Chicas Bien O sea Los más random del mundo Ahí apoyando a Karol Y a Shakira Por supuesto En la comodidad De nuestro hogar Siendo completos Desconocidos Para ellas Que temón Me encantó Me encantó La verdad es que Me gusta Me gusta Esta colaboración Creo que fue muy bien lograda Lo que sí sentí Es que fue más Shakira Entrando al universo de Karol Que creo que eso está bien padre También en una colaboración Y este Y no O sea No sé Siento que Shakira se ha estado Como les digo Como es tan camaleónica En su En su expresión musical Y que además Siempre es muy consistente Con su Con su estilo vocal Que es capaz de moverse Con quien sea O sea Está con Bizarrapi Y la rompe Está con Ozuna Y la rompe En una bachata Y ahorita Este reggaetón Puercoso De Karol G Me gusta Me gustó muchísimo Como fue parte Shakira De eso Me encanta Y que emoción Que han hecho esto La verdad es que Se hicieron un temón La ejecución vocal Me parece que Ambas están cómodas No están haciendo Como algo que Que a nivel vocal Requiera Algo virtuoso Ni nada Pero en interpretación Creo que se la volaron Cantores Me gustó mucho la canción No sé qué opinan ustedes Pero definitivamente Hicieron un temón Esto fue una gran colaboración Muy bien gente cantora Espero que les haya gustado Este video Tanto como a mí Me la gocé Si a ustedes también les gustó Denle like Comenten Compartan Y no olviden suscribirse A este canal Para más Del mundo de la música Y del canto Tampoco olviden De darle click a la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Recuerden que ya pueden tomar Clases de canto Directamente conmigo En nuestra escuela de canto online Aquí abajito Está toda la información También me pueden seguir En todas mis redes sociales Para estar más cerquita Y me mandan recomendaciones De videos O cosas a las que quieren Que reaccione En este canal Me pueden encontrar En Instagram Facebook y TikTok Nos vemos por allá Les mando muchos besitos Cantores Y recuerda Confía en tu voz Y a cantar Bye Bye